bueno pues hoy es 9 de octubre por la tarde son las 5 y 25 y como veis os quiero ver cómo está mamita acabo de salir al gimnasio tengo sudado es que tengo que buscar alex porque voy a estar entrenando bueno voy a grabar un poquito a ver si da tiempo de cómo estar entrenando y así está la playa mamita soy casi no hay arena prácticamente se ha comido arena a la playa muy poquita ya he visto que cuando había poca arena pues se ha comido más del doble es una pena en esta parte de ahí no hay nada de arena prácticamente siempre bonito siempre hermoso es un gusto y por suerte pues ya podemos disfrutar del agua del mar lo que sí que me he fijado es que el puesto de este que había aquí de tour el puesto de tour lo tengo que quitar por terza mente en el sitio donde ponerlo y la barra está del school pues prácticamente al agua hola buenas tardes y el puesto de trabajo dónde está y ahora cómo lo hacéis a vender tour mejor dicho en un par de días oye qué raro que ha subido tanto no porque que estuviera pero que ha subido un poco más y todo después de tormenta porque yo grabé después de tormenta y estaba más o menos hasta ahí pero es que ahora ya no tenéis sitio donde ponerlo cuando se aquí en el pasaje a guardar y del puesto lo guardar y eso se lo llevó al mar todo el mar se llevó todo bueno otro día otro día que tenga ya el puesto puesto hablamos un poco de cómo de cómo no trabajáis gracias por todo nos vemos hay que pena me da esto pues esto se supone que era el suelo del puesto si os fijáis en vídeos anteriores este chico trabajaba en una caseta aquí vende lo que es la salida de esta de los paracaídas vende también lo que es el tema de de la moto de aquello de aquí también y ahora pues no lo tienen fácil para el trabajo bueno vamos a ver a les que está entrenando y dejamos un poquito con la de manita ya y y y y y y y y y También os quería comentar que el tema de la electricidad, de la luz, bueno ya os comenté ayer que el 90% ya estaba, pero eso es por lo que es la ciudad, aquí por el centro, en las partes de la federal para allá, a día de hoy se estaba dando luz, porque llevaban ya tres días sin nada, han pasado mal por otras partes, eso no lo sabía, amistades que tengo del tema bienes raíces, lo estaban publicando, diciendo que hoy les había vuelto la luz, que bueno por ellos, que bueno por todo, y ahí hay un negocio que van a volverlo a abrir, que bueno que se reactive, y por aquí voy a donde tengo aparcado el coche, y vamos a ver que hace Alex y su equipo, el campo está muy mal la verdad, pero bueno vamos a ver cómo se ve. Estoy en la avenida CTM, de camino de la federal, y como veis algún que otro árbol grande, pues por aquí también lo ha roto, mira cómo se ha quedado, todavía no lo han recogido. Aquí también tenemos estos trozos, ahora estamos pasando la avenida 30, que es una de las más importantes también, y vamos camino de pasar la federal, el campo donde entrena Alex, pues está basada la federal, camino del centro comercial de las Américas, un poquito antes, es un campo descampado, pero es con pasto, pasa que como lleva cinco meses sin cuidarse, pues no basta con que le hayan podado, hay que cuidarlo un poco más, y vamos a ver que tal está, porque todavía no he ido a verlo. Esto que estamos aquí delante, de color verde el cartel, eso ya ilumina lo que es la federal, cuando pasa por acá. Después de seis meses sin jodarse, sin nada, pues todo esto lo han tenido que arrancar del campo, porque creció solo, y de aquí de los alrededores, estas palmeras se plantaron, pero ha destruido el huracán, y aquí es donde entrenan, en este momento está corriendo. Este equipo es el Atlas, de aquí de Playa del Carmen, y el Inter Playa, son los dos equipos de campo grande más importantes de Playa del Carmen. Y por ahí viene Alex, bien cansado y bien sudado. Alex, hoy que habéis hecho, ¿mucho físico? ¿No? Un poco ganas de hablar, ¿a que sí? Las porterías, no sé si las quitaron o las estropeó el huracán, porque no veo las porterías. Posiblemente sean aquellas dos de allí, que normalmente están aquí. Bueno, pues aquí es donde viene Alex cuatro veces a la semana habitualmente todo el año. Ahora con esto del COVID vienen tres veces a la semana. Durante el año vienen entre cuatro y cinco veces a entrenar. Entrenan muy bien. Muy parejo a como se entrena en Europa, porque su entrenador era un jugador de primera división y les prepara adecuadamente. Eso es lo que me gusta de aquí. Por eso viene Alex, porque quiero que se prepare bien. Que luego salga o no salga algo, es lo de menos. Lo importante es que sea competitivo y que se prepare físicamente. Este es el preparador de porteros. En este momento está con una categoría de 11-12 años, me imagino. Aquí trabajan desde los 10-11 años o quizá un poco antes también. Ahora no están viniendo quizá hasta juveniles. La sub-17, por ejemplo. Bueno, pues aquí los padres pagamos una cuota mensual, la ficha para jugar la temporada. Luego el arbitraje se reparte, entre todos se paga. Los viajes, cuando juegan fuera, se paga también el dinero de transporte. Y más o menos es eso lo que pagamos. Bueno, pues como tiene relación con muchos equipos de primera división, en el entrenador, pues ya han ido bastantes jugadores año a año. Se los quedan. Los vienen visores, eligen jugadores y se los llevan. Puede ser, por ejemplo, de Tigres, puede ser de Chivas, por ejemplo. Yo ya he vivido aquí, en los dos años que llevo, que se han llevado tres jugadores. Y ahora mismo hay dos más que están previstos que se los lleven. Así que es un buen sitio para que el que es bueno tenga como llegar a primera división. Eso depende de ellos. Yo cuando entrenaba, yo era futbolista, llegué a segunda división B. Siempre que entrenaba era el entrenamiento más importante que un partido. Lo daba todo. Así, cuando jugaba el partido, me parecía, pues era fácil, ¿no? Aquí, pues hay que enseñar a todos para que tengan un sentimiento parecido. Y cuando entrenan tantos días a la semana, con esa preparación adecuada, pues es más fácil que lo entiendan. Ya han terminado el entreno. Y aquí viene Alex. ¿Cómo te sientes? Bien, ¿toy bien? ¿Sí? ¿Seguro? No. ¿De verdad? Te veo muy cansado. No, no es cansancio, sino... Es la manera de cómo es mi equipo. Bueno, tú... Pero estuvo bien trabajado el entrenamiento, ¿sabes? Sí. Sí. Qué bueno. Pues ahora a ver si viene Hazel y nos vamos para casa. Sí. Bueno, pues aquí tenemos a Hazel, el otro compañero de Alex. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo te ha ido el entreno? Bien, un poco cansado, pues por la contingencia nos detuvimos. Y cuesta un poquito el recuperar el físico. ¿Y hoy qué habéis hecho? ¿Puro físico? Pues no, toque de balón, técnica, para recuperar lo que perdimos. Qué bueno. Pues nada, yo contento de que estéis aquí entrenando y que lo paséis muy bien. De verdad, que os preparéis. Eso es bueno. ¿A que sí, Ares? ¿Nos vamos para casa? Sí. Venga. Pues Alex y yo estamos viendo... Hemos quedado con una persona que sigue el canal. Se llama Emanuel. Y hemos quedado en vernos a las 9 de la noche. Así que hemos quedado en la quinta avenida, con la 38. Son las 9 menos 9 minutos, así que llegamos bien. A lo mejor da tiempo de hablar de algo más. Y hicimos una buena amistad, bueno, así en privado, como hacéis a veces que os ponéis en contacto conmigo a través del WhatsApp. Este chico pues trabaja online. Y entonces decidió venir para aquí, para la Ribera Maya, para Playa Carmen. Decidió venirse dos meses. Me pidió consejos y hablamos un rato sobre el tema. Y ahora le vamos a preguntar qué tal le va. Ya lleva tres o cuatro días por aquí. No sé si estaba durante el huracán. Me imagino que sí. Y le voy a hacer unas preguntitas a ver cómo se siente. Y eso es todo lo que quería comunicar antes de verle. Bueno, pues estamos aquí en la quinta esperando a Emanuel. Se la ve muy tranquila hoy, de paso de gente. Demasiado tranquilita. Ahí están tocando la trompeta y la guitarra. Aún quedan las ramas sin guitarra. Este es el club de la cerveza. Y todo llena de puestecitos por aquí. Aunque no hay mucha gente, pues se ve romántico, ¿no? Vamos a grabar, Alex. ¿Cómo te va? ¿Eh? ¿Cómo te va? Bien. Oye, mira, 50 dólares la noche, la semana y el mes. 50 dólares. Por noche. Resta. Bueno, pues justo en esta esquina de la 38 con la quinta es donde hemos quedado. A ver qué pasa. Pues aquí ya me he encontrado con Emanuel. Y vamos a empezar un poco por la quinta. Nos vamos a parar a tomar algo y ahí le voy a hacer unas preguntitas. A ver qué nos cuenta de su experiencia aquí en playa. Según me parece haber escuchado, ¿tres días llegó acá? Sí. Qué bueno. Llegó el mismo día del huracán, si no me equivoco. Así es, en horas anchas del huracán. Para que veáis qué valiente. No cerró el vuelo. Dijo allí voy yo, me da igual. Buena experiencia más que tengo. Y nada. Que pasa lo que tenga que pasar. Sí, ¿no? Sí, claro. Por suerte, tuvimos suerte de que no fue nada grave. Y vamos a ver dónde nos paramos a tomar. La Morino es un buen sitio para pararnos a hablar. Si quieres nos paramos aquí. ¿Y tú eres cafetero? Sí. Más como de cappuccino, de bebidas más elaboradas. Sí. Nos vamos aquí a parar un ratito, Ale. Venga, vamos. Hey, Emanuel. Ahora vamos a comer aquí en el calzar Sofía. Que nos apetece comernos una pizza. A mí hay unos restaurantes que más me gustan. Pide reservación, Ale. Yo cuando vengo aquí me encanta, de verdad. Os recomiendo cien por cien. Gracias, Sofía. Ahora vamos a reservar la mesa y ahí hablaremos un ratito. Aparte del canal. Estoy proporcionando un poquito, ¿vale? Tenemos lo que son los especiales para la próxima semana. Música en vivo. Sí. El día martes tenemos el show de Night Queen. El miércoles tenemos la cena de Noche y Vida para el Día de los Muertos. Que ese va a ser adentro del resto con una cena show. El jueves tenemos karaoke. El día viernes la música en vivo. Sí. Y tenemos por el sábado y domingo salsa. Qué bueno. Pues yo quería comentaros que la primera vez que vine aquí fue hace ya 5 o 6 años. Y el restaurante solamente era esta parte. Y aquí había unas mesitas. Y luego ya acabó un año lo que hicieron es ampliar esta zona. Esta zona central que a mí me encanta. Y suelo ir ahí adentro porque tienen un aire acondicionado tremendamente rico. ¿Llevamos para adentro? Venga, gracias. Pues aquí estamos con el mesero que nos está pidiendo a ver qué vamos a tomar. Yo soy mi pizza del Pissero y me encantan las pizzas que hacen aquí. Son igual como en Italia cuando estuvimos en Roma. De verdad que son iguales. Y de beber siempre me pido un agua de naranja porque me encantan. Y Alex hoy ya te puedes quitar el tapabocas. ¿Hoy has elegido? Tengo agua de mango. Ah, lasaña. Está muy rica la lasaña que sí, pero la has pedido de carne. Mara que ya. Bueno, todavía no sé qué pedir. Es que está entre la lasaña vegetaliana y la de carne. La de carne está riquísima. Me encanta. El día de hoy te decía. Es un pescado al horno acompañado con una salsa de mantequilla con ajo. Acompañado con un puré de papa natural. Y una ensalada fresca que lleva calabaza, zanahoria, tomate cherry y lechuga. Está delicioso. Esto va horneado. Qué bueno. Ahora te hago unas preguntas porque la voy a parar. Montanar. 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 Pues ese pescado que nos ha ofrecido el mesero. De verdad que lo he pedido porque el boquinete me encanta. Y Marcia lo han hecho al horno. Y lo vamos a repartir entre los tres, aparte de lo que hemos pedido. Es algo delicioso. A ver, Emanuel. Emanuel, traemos tus bebidas. Gracias. Mi nombre es Javi. Cualquier cosa que necesiten, estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Hasta ahora. Emanuel. Emanuel, vamos a ver. ¿Cómo me conociste? Por YouTube. Qué bueno. ¿Qué hiciste? ¿Me mandaste otro mensaje privado? Sí, sí, sí. Primero te comenté en los videos y ya de ahí intercaneamos Whatsapps. Y ya pues empecé a contactar contigo porque yo tenía la idea de venirme a la playa a vivir un tiempo. Y pues todo empezó así. Qué bueno que está aquí con nosotros. La verdad es que cuando me contactó, pues me hizo las clasitas preguntas de una persona que quiere pasar dos meses de aquí. Que no le salga muy caro, pero que tenga todo a su disposición. Porque él trabaja online, que tenga internet, que esté cerca del mar. Que no importaba que fuera lo mejor, pero tampoco lo peor. Y él solo, aparte de lo que él supiera de mí, él solo se la salió a buscar. ¿Y cómo lo buscaste? Por internet me empecé a meter a grupos de Facebook, a Google, también a buscar. Y encontré un lugar muy bien ubicado y en un edificio, pues, muy bonito. A una cuadra de la playa, dos cuadras de la quinta avenida. Y bueno, estoy feliz, la verdad. ¿El gasto que tienes en ese estudio que has conseguido? Son diez mil pesos al mes. Nueve mil ochocientos. Ahí te va incluido todo, lo que es internet, luz. Luz, gimnasio, alberca, jacuzzi. Ah, estás en un centro que tienen también lo que es alberca, cerradito. Ajá, en el roof, en el techo, tienen ahí como jacuzzi, y alberca, y camastros, y tienen vista al mar. Será un condotelero. ¿Eh? Será un condotelero. Pues algo así, es un sistema condotelero, pero para la situación que él está, que solamente está a una cuadra del mar. Esto es algo excepcional, porque no suele ocurrir aquí en playa. Una cuadra del mar, con vistas al mar, con el rooftop, con todo lo que tienes ahí por diez mil pesos al mes. Es algo maravilloso lo que he encontrado. Sí. De verdad que sí. Sí. Bueno, pues vamos a seguir grabando con más preguntitas. Antes no lo ponemos. Como ves, el camarero trae los platos siempre tapados por el tema COVID como seguridad. ¿Lo ves? Algo que han buscado como solución para esta temporada que tenemos así problemática. Y ahí tenemos la música, que si yo no hablara, pues escucharía bien. Sí, pues aquí tenemos el agua de mango, el agua de naranja y... Jamaica, ¿eh? Muy bien. Es un marascoyá. Es un marascoyá. ¿Es un marascoyá? Sí, sí, sí. Ah, pensaba que era de mango. Qué bueno. Sí. Pues Emanuel, es un gusto estar aquí contigo. Vamos a disfrutar. ¿De qué más podemos hablar aquí? Eh... Ya había venido anteriormente dos veces, ¿no? Ya he venido dos veces a Playa del Carmen. Y en base a que lo pasabas bien, decidiste ahora con esto del COVID... Sí. ...trabajar online, pero viviendo acá. Así es, porque en la empresa que estoy estamos trabajando desde casa desde hace ocho meses. Y tenemos prohibido ir a la oficina. Ni de chiste podemos tocar a la oficina. Total, que tú ahora mismo desde Guadalajara te has desplazado aquí. Sí. Y tu empresa no nota el cambio porque vas a seguir trabajando igual. Exacto. Yo compro mi horario, sigo haciendo el mismo trabajo, pero pues desde otro lugar. Pero lo bueno es que me decías que te daba envidia yendo a la playa cada día y ahora tú eres el que está disfrutando el mar, ¿no? Sí, 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 ya. Esa es otra experiencia súper padre. Qué bueno. Sí. Pues ya tenemos aquí los cubiertos, te suelen poner un poquito de pan por si quieres quitarte un poquito el hambre con el aceite de oliva y el vinagre. Y bueno, os voy a enseñar cómo estamos cenando, no para dar envidia, sino para que disfrutéis de que aquí podéis venir también a cenar muy rico. A mí las envidias no me gusta darlas, sinceramente. Ah, otra cosa, os quería hablar que otro día me voy a ir al restaurante A Luz, que está aquí en Playa del Carmen. Ese restaurante es una maravilla. Lo que pasa es que Manuel es un hombre y ese restaurante es para llevar a una mujer que la tengas enamorada. Pero ya veremos, ya veremos a ver si hacemos la excepción y a ver si lo disfrutamos. ¿Por qué motivo? Porque ese restaurante es un tenote en plena ciudad y tiene seis cavidades diferentes y es una maravilla. Solamente está abierto de noche y está iluminado. Muy hermoso, os lo recomiendo. Ya os pondré unas fotitos y otro día haré el vídeo. Venga, hasta ahora. Que estaba comentando que este pescado al boquinete se ve bueno. Ya lo estamos comiendo. Es una pena que no lo haya grabado cuando estaba enterito. Me encanta. Es un pescado, un sabor divino. Lo han hecho al horno de leña con leña. Y el sabor en la carne del pescado cuando lo mastica está buenísimo. ¿Para ya tienes puro un poco? Sí, todavía quedó como borrado. Pues nada, vamos a comerlo. Ahora ya, así nos dejan el servicio. Muy bien. Pues aquí ya vamos a comer estas pizzas deliciosas y Alex su lasaña. Que está deliciosa. ¿De qué le has pedido al final? De hongo con queso, no me acuerdo. ¿Cómo te llamaba? Es lasaña de hongo con queso. Sí, lasaña con hongo de queso. Muy buena. ¿Y esta qué pizza es la que has pedido? Es una pizza montanara. Ah, montanara y lleva chorizo español y champiñón y aceituna. Pues aquí, para mí, que soy un caprichoso, la caprichosa. Un poquito de todo. Gracias. Buen provecho. Gracias. Gracias. ¿Has pasado la foto? Claro, con mucho gusto. Muy bien, pues aquí deliciosamente estamos cenando. Y estamos teniendo una conversación, Emanuel y yo, bastante agradable, bastante fluida. Me estoy pasando gusto de estar con él. La foto. Gracias. Mira, vamos a... una más. Excelente. Gracias. Que tengan buen provecho. Muchas gracias. ¿Puestan alguna salsa picante o están bien puradas? Está bien. Sí mismo, sí. No, tráete un poquito picante. Ok. Porque le voy a poner la mitad de la pizza. Perfecto. Muchas gracias. ¿Tienes como el polvo picante? Sí, claro. Ah, ahorita le traigo esto.